Bienvenidos a ese avance informativo de Canal San Roque, televisión prólogo del fin de semana es viernes 26 de enero de 2024, resumimos la actualidad a través de titulares. Presentadas en Fitur una guía infantil de la naturaleza y el maratón MTB, el ayuntamiento revalida la cune calidad de su oficina de turismo, impartido un taller para la prevención de la violencia de género a alumnos de San Roque Activo. Presentada en Fitur una guía inclusiva y la vía serrana del Camino de Santiago. Actuaciones de revisión en el parque infantil de Simón Susarte. Felicitación municipal a Antonio Pérez, premiado por Mancomunidad. Clifford, el gran perro rojo, este lunes 29 en cine en la biblioteca. El Club Deportivo San Roque busca la remontada ante el líder Jerez Industrial. Duelo directo por la cuarta plaza entre el Club Deportivo Guadiaro y Racing Club Portuense. Club Deportivo San Bernardo recibe al líder Cádiz Club de Fútbol C en el municipal Alberto Umbría. Agrupación Deportiva Taraguilla quiere volver a la senda del triunfo ante el San José Atlético. La Cañada acoge el decimocuarto torneo Barbésula, prueba puntuable al ranking mundial amateur. Esta ha sido la actualidad a través de titulares el avance informativo. Recuerden que nuestro servicio informativo llegará más tarde y al completo. Gracias. 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 Gracias.